¿Qué es Margot Camones Maguiña? Yo soy Margot Camones Maguiña, vengo del departamento de Ancash. Hablo el idioma quechua, soy directora del programa Shuma Huillanaki en televisión en mi zona. Estamos impulsando varios proyectos, estoy trabajando en la Universidad Santiago António de Mayolo. A la vez estoy haciendo varias coordinaciones con autoridades para que el tema de las lenguas, el tema de mi quechua, esté en la agenda pública, se trabaje, se asigne un presupuesto por parte de las autoridades y esta se visibilice cada vez más y tenga espacios públicos. Lo que buscamos es básicamente que nuestra lengua se visibilice, se vea, se sienta, se oiga y que todos nos sintamos quechuas. Hemos hecho el primer encuentro de regidores interculturales, hemos hecho también la primera consulta sobre la participación de la cultura en la agenda de las municipalidades. Hemos hecho un primer encuentro de ancianos quechua hablantes, hemos hecho también el primer concurso de poesía, canto en quechua y una serie de actividades que nos impulsan a seguir trabajando porque esto es sumamente interesante. Las lenguas nos necesitan y nosotros tenemos que trabajar por ellas. Hacemos muchísimas cooperaciones interinstitucionales para seguir trabajando. Estamos en las páginas web, estamos en YouTube, estamos en Facebook y tenemos grupos creados para seguir difundiendo y promoviendo nuestra lengua.